A nosotros nos preocupa la corrupción y a ustedes les debería preocupar más, porque, señoría, venir en estos días en los que se están celebrando el juicio por el caso de mayor corrupción por alcance de fondos públicos en Andalucía a darnos lecciones a los demás, mire, señoría, dos presidentes, seis consejeros autonómicos en el banquillo de los acusados, casi 800 millones de euros públicos defraudados y que venga usted a decirnos a los demás lo que tenemos que hacer. Nosotros sí hemos hecho muchas cosas en la lucha contra la corrupción. Por cierto, ustedes no estuvieron. No estuvieron cuando se reformó el Código Penal, cuando se declaró la responsabilidad penal de los partidos políticos. Ustedes no lo apoyaron. Cuando se creó una oficina para devolver hasta el último euro de lo robado, ustedes no estuvieron. Por lo tanto, este partido y este Gobierno sí ha dado buena prueba de su compromiso en la lucha contra la corrupción. Seguramente, algunos todavía tienen mucho que hacer internamente para poder dar lecciones a los demás. En todo caso, señoría, me parece que para mejorar nuestro Estado de derecho, para mejorar las capacidades en la lucha contra la corrupción, no estaría mal que fuéramos capaces de tener propuestas de futuro. Si usted quiere seguir mirando hacia atrás, es su derecho y usted puede hablar de lo que mejor considere. Yo quiero hablar de lo que está haciendo hoy la justicia, que es poner ante los tribunales todos los casos de corrupción que han existido en España, casos del pasado, evidentemente, y, por supuesto, no dar ni un solo indulto porque no los estamos dando. Y esa es la práctica. Más allá de las propuestas de palabras, nosotros estamos haciendo hechos. Hechos cada día apoyando a los jueces para que tengan más medios, más recursos, más fiscales en la lucha contra la corrupción y ni un solo indulto, menos del 1% de los que se solicitan durante los últimos años. Señoría, yo creo que menos demagogia, más propuestas y, ojalá, estamos deseando conocer las propuestas del Grupo Socialista en el Senado para luchar contra la corrupción. Serán muy bienvenidas porque en la décima legislatura, cuando hubo muchas leyes, ustedes no estuvieron para hacer ninguna de ellas. Muchas gracias.